¡Punto caliente! ¡Punto caliente! Tomad y defended el punto caliente. Cuando cambie, seguidlo. ¡Coloco una mina! ¡Punto caliente identificado! ¡Asegurad la zona! ¡Coloco una mina! ¡El enemigo se ha apoderado del punto caliente! ¡Tomad el objetivo! ¡Enemigo en el almacén! Posición asegurada. ¡Punto caliente identificado! ¡Punto caliente identificado! ¡El enemigo se ha apoderado del punto caliente! ¡Punto caliente disputado! ¡Tengo que recalmar! ¡Va una granada! Enemigo en el almacén Movimiento enemigo allí Espera, enseguida avanza El enemigo ha tomado el reto para el mismo punto caliente disputado Recargando Nuevo punto caliente, en marcha Enemigos en la zona Coloco una mina El enemigo ha tomado el punto caliente ¡Me disparan! Recargando UAV enemigo encima Punto caliente disputado Posición asegurada Recargando ¡Se disparan! ¡Necesitamos violencia! ¡Aquí va con tres ceros! ¡Preparaos para avanzar! ¡Se queda poca munición! ¡El enemigo se nega por el mismo tiempo! Tenemos una torreta centinela en posición. El UAV no tiene combustible. Volvemos para reabastecer. ¡Vente más! ¡El enemigo está en punto caliente! ¡Vente más! ¡El enemigo está en punto caliente! ¡Estamos perdiendo el control! ¡Diez minutos! ¡Preparados! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡El enemigo está en punto caliente! ¡Tengo que recargar! ¡Punto caliente perdido! ¡Estamos perdiendo el control! ¡Enemigo en el callejón! ¡Granada va! ¡Coloco una mina! ¡Punto caliente disputado! ¡Enemigo en la tienda de a... ¡Ah! ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Nos vamos a poner en marcha! ¡Enemigo en la tienda de neumáticos! ¡Muy contigo! ¡Descargando! ¡Objetivo venido! ¡Buego punto caliente! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Vacando! ¡La tienda de neumáticos! ¡Vocimiento en el callejón! ¡Punto caliente! ¡Punto caliente disputado! ¡Punto caliente asegurado! ¡Venga! ¡El enemigo está en cargando! ¡Punto caliente asegurado! ¡Venga! 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 Punto caliente disputado. Misil de crucero enemigo. Acubierto. UAV de respuesta enemigo. Hemos perdido el radar. Recargando. 10 segundos. Preparaos para avanzar. El enemigo ha tomado el punto caliente. Enemigo abatido. Vamos, a por el siguiente. Recargando. Enemigo en el completo. Coloco una mina. No dispares. Recargando. Punto caliente disputado. Punto caliente disputado. Torreta centinela eliminada. ¡Cantando contigo allí! UAV listo para hacer una... Punto caliente disputado. Aquí va a ser el enemigo. Nos hemos puesto en cabeza. Punto caliente asegura. Tengo que recargarlo. 10 segundos. Tenemos una torreta centinela en posición. Estamos recargando. Seguid adelante. Vamos. A por el siguiente. El UAV no tiene... Volvemos para reavancecer. El enemigo ha tomado el punto caliente. Objetivo abatido. Punto caliente asegurado. Punto caliente disputado. El enemigo tiene el punto caliente. Enemigo en el... ¡Perdemos terreno! Objetivo a la vista. ¡Muerte limpia! Diez segundos. Preparaos para avanzar. Enemigo cerca de la calle principal. 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 ¡V youtuber. Recargando. Coloco una mina. Están... Venir. Recargando. ¿Están Stark? Enemigo en la tienda de neumáticos. Existe crucero enemigo. Sistema, Trophy desplegado. Esperad, enseguida avanzamos. ¡A criar malvas! ¡Recargando! Nuevo punto saliente. ¡Recargando! ¡Punto caliente! Enemigo en la tienda de neumáticos. ¡Nada más! ¡Cegadora lanzada! ¡Objetivo abatido! Punto saliente involucrado. Atenemos apoderado del punto caliente. ¡Recargando! 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 Enemigo en la zona de carga. ¡Recargando! ¡Nos vamos a poner en marcha! ¡UAV aliado encima! ¡Comenzamos! ¡Vamos ganando! ¡Aumentando de neumáticos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! El enemigo ha tomado el punto caliente. UAV listo para hacer una pasada. ¡Recargando! ¡Necesitamos vigilancia aérea! ¡Wilson! ¡Ataque aéreo de precisión al... ¡Aquí par con 3-0! ¡Ataque racimo aliado en camino! ¿Vamos? ¡No! ¡No! ¡Aquí funde! ¡Aquíbrate extraño un combustible! ¡Es lo que no ha sido combustible! ¡Nos hemos apoderado del punto caliente! ¡Lanbound! ¡Cocéntate! Nos vamos a guardar! ¡UAV aliado encima! ¡Comenzamos el barrido! ¡Vamos! ¡Vamos recibiendo! ¡Sigo en la torre! ¡Vuelvo a una mina! ¡Tengo que recargar! ¡Se ha apoderado del pie! ¡Haz habido al aliado en posición! ¡Punto caliente asegurado! ¡Enemigo en la tienda de electrones! ¡Muerto! ¡Tengo que recargar! ¡Punto caliente bien quitado! ¡Preparaos! ¡Puto caliente disfrutante! ¡El enemigo se ha apoderado del punto caliente! ¡Posición asegurada! El enemigo se ha apoderado del punto caliente Ya no vamos en cabeza Nos hemos apoderado del punto caliente Punto caliente disputado El enemigo ha tomado el punto caliente UAV aliado encima Comenzamos el barrido Preparaos, nos vamos a poner en marcha Abruzad la misión, reagrupaos El enemigo en el vertedero Retro Descubre ¡Gracias! ¡Gracias!